Buenas noches, quiero comentarles que el día de hoy presenté una denuncia porque he venido dándole seguimiento a las compras que se han realizado desde la Comisión Nacional de Emergencias de los diarios y comestibles durante la pandemia. En la investigación que he venido haciendo durante algunos meses me di cuenta que se contrató por más de 600 millones a una asociación privada. En la junta directiva de esa asociación privada hay vínculos directos e indirectos con cuatro ministros del Gabinete de Carlos Alvarado. Esos ministros son André Gañer, Elian Villegas, Pilar Garrido y Silvia Lara. He presentado esta denuncia en la Contraloría General de la República, en la Procuraduría de la Ética y en la Fiscalía General. Tengo razones para creer que el régimen de prohibiciones que se establece en nuestra ley ha sido violentado con esta contratación. Creo que es fundamental que las instancias donde estamos presentando esta denuncia respondan y también el presidente de la República se manifieste. Me parece fundamental hacerlo como servidor público y también como ciudadano y voy a estarles dando más detalles en los próximos días. Buenas noches.